¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Te pasa como a mí que tus aretes los tienes en este tipo de cajitas y para empezar es muy difícil abrirlas? Y tienes un revoltijo de aretes y el momento de querer encontrar el par de uno, no lo hallas? Es un fastidio esto. Yo te traigo la solución. Hoy te enseño a hacer este lindo organizador de aretes. Queda muy padre y tú puedes hacer la forma que tú quieras y utilizar los colores que tú quieras. En serio, queda muy bonito. ¡Anímate a hacerlo! Vas a necesitar fieltro de los colores que tú quieras. Pintura, silicón, una pluma, unas tijeras, pinturas textil y unos moldes. Yo lo quise hacer en forma de corazón y las letras de mi nombre. Vas a tomar los fieltros y los moldes. Y simplemente lo que vas a hacer es pasar los moldes al fieltro. Yo elegí aquí mi color base. Me gusta mucho el blanco y ahí voy a marcar el corazón. Te queda más o menos así. Y ahora lo vas a recortar. Procura recortarlo muy bien por toda la orilla. Y ya está. Ya tenemos nuestra base. Ahora voy a tomar otro color de fieltro. Y lo único que voy a hacer es marcar el mismo corazón en este color de fieltro. Acomódalo muy bien. Y marca el contorno. Bien. Ahora tenemos dos corazones, cada uno de diferente color. Ahora vas a tomar uno de los corazones, el otro lo dejas de ladito y lo vas a doblar a la mitad. De esta forma. Toma tus tijeras. Y ahora vas a hacer un recorte como el que yo voy a hacer. Fíjate muy bien. Siguiendo la forma del corazón, vas a recortar solamente que quede un espacio más o menos como de centímetro y medio. Así por todo el contorno. Ya una vez recortado, te va a quedar este corazón que no lo ocupas. Esto lo puedes dejar para otra manualidad. Lo que sí ocupas es esto que quedó así como un contorno en forma de corazón. Bien. Vas a tomar el otro corazón y lo único que vas a hacer es pegar este contorno por la pura orillita. Queda muy bonito y sobre todo resalta mucho. Así te queda. Y solamente lo pegas por toda la orilla. Así quedó listo. Ahora falta pasar los otros moldes al fieltro. Y ya los tengo listos. Déjalos de ladito. Y ahora solamente vas a acomodarlos. Aquí ya es a como tú quieras. Yo los acomodé de esta forma, de uno por uno. Pero me gustó más de esta forma. Ahora, es momento que tomes tus pinturas textil y le des ese toquecito especial a tu creación. Yo aquí marqué todo el contorno de las letras de mi nombre. Y con pintura textil blanca solamente hice puntitos, puntitos y puntitos. Una vez seco, es hora de que busques algún lugar en tu cuarto que te guste para colocarlo. Y pégalo. No pegues todo el contorno. Ahora es momento que tomes todos tus aretes. Y les vayas dando el acomodo que tú quieras. Salto de mi ¡Y listo! Ya tienes tu organizador de aretes. En serio espero te animes a hacerlo, queda muy muy bonito y sobre todo que vas a tener bien organizados tus aretes. Si el video te gustó, házmelo saber en los comentarios o regálame un like. No olvides suscribirte para que seas de los primeros en ver los próximos videos. De mi parte es todo, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!